Mi auto tiene una bucina, me parece divertida Mucha gente me saluda, cuando llego a la esquina Aún se me pintó una rueda, la bomba se me cinta Mi auto igual no se detiene, mucho menos un sila Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo Con mi auto voy sincero, y es como un vuelo Hasta así, por la ciudad yo soy feliz Mi auto tiene una bucina, me parece divertida Mucha gente me saluda, cuando llego a la esquina Aún se me pintó una rueda, la bomba se me cinta Mi auto igual no se detiene, mucho menos un sila Voy de paseo, voy de paseo Voy de paseo con mi auto voy sincero Y es como un vuelo, hasta así Y por hace un rato soy feliz Mi auto tiene una bucina, me parece divertida Mucha gente me saluda, cuando llego a la esquina Aún se me pintó una rueda, la bomba se me cinta Mi auto igual no se detiene, mucho menos un sila Voy de paseo, voy de paseo Voy de paseo con mi auto voy sincero Y es como un vuelo, andar así Y por la ciudad yo soy feliz Mi auto tiene una bucina, me parece divertida Mucha gente me saluda, cuando llego a la esquina Aún se me pintó una rueda, la bomba se me cinta Mi auto igual no se detiene, mucho menos un sila Voy de paseo, voy de paseo Voy de paseo con mi auto voy sincero Y es como un vuelo, andar así Y por la ciudad yo soy feliz Voy de paseo con mi auto igual no se detiene, mucho menos un sila